Presentando el Acura RDX SH All-Wheel Drive 2024 en Paragon Acura. Libere el poder de la precisión, envuelto en un diseño elegante y lujoso, con un motor turbo alimentado de 272 caballos de fuerza y la tracción total Super Handling de Acura. El Acura RDX está diseñado para cualquier situación de conducción. En Paragon Acura, elija entre dos opciones de arrendamiento excepcionales, diseñadas exclusivamente para usted. ¿Listo para impulsar el futuro? Visítanos en línea en paragonacura.com